Yo contamine este amor Yo traicioné su confianza Y de lo que antes me dio Ya no me quiere dar nada Hoy ya no me quiere ver Y me puso de castigo Pero eso me lo busqué Si no quiere nada conmigo Es que no hay nada peor Que vivir sin su cariño Me tiene abierta de amor Y está durmiendo en el piso A la hora de dormir Que estoy buscando mi lado Me dice no hay nada pa' ti Deja de acercarme Ya olvida lo que pasó Y vuelve conmigo mami Por favor Oh mi Dios Que baño sentimiento Ya le pedí por favor Que traté de perdonarme Que traté de perdonarme La hora de dormir Que estoy buscando mi lado Me dice no hay nada pa' ti Que te dejó acercarme Que te olvidé por favor 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 Y vuelve conmigo mami Que te olvidé por favor Que te olvidé por favor Que te olvidé por favor